A través de un encefalograma realizado el fin de semana a la menor esmeralda, arrojó como resultado muerte cerebral. Esto debido a que el avance progresivo de la enfermedad logró afectar de manera severa el sistema nervioso central de manera importante, informó el Dr. Calebsi en Fuegos, director del Hospital General de Mexicali. Es para informarles ahorita de que se confirma un diagnóstico más de riquetsiosis. Es una niña de 11 años de edad, cuya evolución es de una semana con un cuadro muy importante de fiebre de 40 grados durante 5 días y posiblemente desarrolla el rash característico, motivo por el cual es referido con nosotros. Confirmó además que hasta el momento la menor cuenta con una adecuada función de algunos órganos. Sin embargo, los datos sugestivos que resultaron del encefalograma realizado indica la muerte cerebral. Cienfuegos señaló que en las próximas 72 horas volverá a realizarse un segundo encefalograma. Este se practicará al momento de retirar algunos medicamentos que se le están aplicando aún. Con esto se podrá obtener un diagnóstico definitivo. En la atención a medios que ofreció el Hospital General, se le preguntó al director sobre la capacitación de los médicos, tanto que elaboran en el sistema de salud pública como en medicina privada, esto a partir de que la pequeña Esmeralda fue atendida en el hospital del cuartel militar. No es que el médico no tenga pericia, no es que el médico no tenga conocimiento, es que los datos clínicos en ese momento no llevan a la enfermedad. Hay que entender que esta enfermedad ataca al endotelio o al sistema nervioso central. ¿Cómo lo hace este bichito? Este bichito se va a tardar, va a ir destruyendo hasta que se acaba la resistencia del cuervo y ¡pum! Se presenta el cuadro característico de todos conocemos. Cienfuegos fue insistente en asegurar que la detención de la riqueziosis en una etapa temprana es prácticamente imposible. Quizás se pueda tener un alto nivel de sospecha por el antecedente y los contactos, sin embargo, refiere que durante el invierno resulta difícil diagnosticar inmediatamente. Detectar la enfermedad de riqueziosis en una etapa temprana es prácticamente imposible. Se puede tener un alto nivel de sospecha por el antecedente y por los contactos, pero en una persona que no tiene antecedentes ni contactos en una temporada invernal, lo más común a pensar a un niño con fiebre es que tenga una infección de diabetes superiores. Y no es un error del juicio ni del criterio clínico. Además, informó que la riqueziosis se vuelve más peligrosa durante el invierno, ya que además de la complejidad para diagnosticar a partir del clima, la garrapata acumula mayor saliva que al momento de picar se vuelve más agresiva la bacteria. El médico insistió en que la realidad es que la enfermedad de riqueziosis no va a desaparecer de la ciudad, solo puede controlarse para disminuir los riesgos, pero recalcó en la necesidad de un quehacer colectivo. Bueno, existen muchos trabajos que hace medicina preventiva, desde los bloqueos hasta todos los procesos de fumigación en todos los segmentos. Esto se da porque es lo que se conoce en medicina de salud pública, que es lo que más funciona en este momento. Sin duda alguna podrá haber la necesidad de hacer más acciones. Por ahí en el periódico que hubo una reunión con los padres de familia de una escuela y se les explicó sobre la enfermedad. Aquí lo que se ocupa para tener pericia en la enfermedad es educación. Y esa educación, sin duda alguna, la Secretaría ya ha tenido cursos a nivel jurisdiccional, ha habido muchas acciones al respecto. Pero si no ha llegado a penetrar suficientemente la conciencia de todos, porque tú lo comentaste, es lo más acertado. Es una acción colectiva. Aquí tienen que entrar todas las entes, tanto la autoridad como las entes sociales y las propias personas. Tienen que hacer acciones específicas. Si yo no quiero que tenga garrapatas en mi casa, pues no tengo que tener la certeza de que mi casa está limpia. Si voy a meterme en una idea de riesgo, yo tengo que tener por lo menos, tener la seguridad de que me estoy poniendo medidas de prevención para no enfermarme. Y dirás, pues una idea de prevención no es tan importante, poner pantalones blancos y calcetines arriba. No, no es importante, pero vas a saber si te llevaste las garrapatas a tu casa o no. Además señaló que en el momento en que el padre de familia detecte los primeros síntomas, enviarlos hacia el hospital general sería muy complejo, ya que no tendrían la capacidad de detención. Por lo que acudir a los centros de salud, donde ya se encuentran preparados, es lo mejor. Bueno, por fortuna, en lo que corresponde al ICESalud como tal, en todos los centros de salud se cuenta con el medicamento. Y podemos dar medicamentos a personas que sean sospechosos o que sean casos probables, se puede dar el tratamiento, sin esperar a que desarrollen los síntomas. En los centros de salud sí están capacitados para atenderlos. Tienen algoritmos ellos ya establecidos, donde dice paciente que tiene fiebre de 38 grados o más, persistente, antecedentes de riesgo, es más, ustedes pueden ver inclusive en los OXXOs, ahí me tocó ver ya unos desplegados, hay unos flyers donde explican exactamente lo que les acabo de comentar ahorita. Si tiene eso, una posibilidad, una, es que sea riqueza. Entonces ahí la alternativa es, en la pericia del médico, revisarlo, y si es probable, la alternativa también. Bueno, el preventivo es relativamente barato, a costos de la Secretaría de Salud puede ser 27, 28 pesos, la cajita del medicamento. Es el tratamiento completo, son 7 días. Con información de Carbina Ortiz e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com Gracias. 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 Gracias.